Diccionario. Arroba diccionario. Execrar. Execrar es el acto de condenar o detestar algo de manera intensa y vehemente, a menudo asociado con una fuerte desaprobación moral o emocional. Este término se utiliza para expresar el rechazo absoluto hacia ciertas acciones, comportamientos o ideas que se consideran profundamente inmorales o perjudiciales. Al execrar algo, se manifiesta un deseo de repudiarlo públicamente, indicando que es digno de desprecio y debe ser rechazado enérgicamente. En contextos literarios o sociales, execrar puede implicar un llamado a la acción contra lo que se considera inaceptable, subrayando la importancia de la justicia y la ética en la conducta humana.